Hola mis amores, mi nombre es Malay y me encuentro en mi nueva casa, Hattie Truck Sales, la capital del camión. El mejor diner de camiones del sur de la Florida, donde nos encontramos ubicados en la 114.00 NW South River Drive, muy cerca de la Oquichobi y la 116. Jorge, ¿qué tenemos para ofrecerle a nuestros clientes? Hola Malay, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Ratificando lo que dijiste, que era el mejor inventario, financiamiento para todos los clientes, crédito bueno, crédito malo, más ya no hacemos como siempre digo. Bueno mis amores, ya saben, y como dice Jorge, todo en un solo lugar, ¿dónde? Hattie Truck Sales.